90 Narta Voy a abrir este para el daily Y luego por vos Aquí nomás está la hatch Ok Creo que no la voy a hacer La gorda Me bajó la gorda Hijo de pucha, veníte acá Ojalá no tengas nada Tu porque hay que poner el pecho Si, voy donde vas Vení aquí donde estaba Vamos, vamos, si lo hacemos A menos que tenga exageradamente suerte Uy Aire No te puedes Que desvío No te pones Que desvío No te pones No te pones No te pones